¡Hola amigos! ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. I'm very good, thank you. ¿Y tú? ¿Cómo estás? I hope you're good too. Estás muy bien. Hoy vamos a cantar la canción de los pollitos. ¿Estás listo para cantar la canción de los pollitos conmigo? Let's do it. I need your manos. ¡Manos! Let's start. Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, pío, pío Duermen los pollitos Pío, pío, pío Duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 pío ¿Una vez más? Cuando tienen frío, pío, 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 pío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Pío, 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 pío ¡Adiós!